Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró en la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, «Limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes».